¡Qué bien que la veo además! Ah, sí, bueno, muchas gracias. Con el ojo izquierdo. Ajá, está bueno. Sí, es una mirada ideológica, diríamos. Totalmente. Bueno, la verdad que muy contenta, porque bueno, ha transcurrido ya un año que estamos en esta casa, ¿no? Con las Juanas y las otras como columnistas del Candil, así que para nosotras siempre es muy importante poder venir y charlar sobre la temática que nos involucran en la militancia y que, bueno, con lo coyuntural que va saliendo. Y la verdad que estamos terminando este año con nuestros temas como muy dolorosos, ¿no? Hay muchas mujeres muertas por sus parejas violentas. La verdad que ha sido un año que ha aumentado las estadísticas en el segundo semestre aproximadamente casi un 30% en relación al 2010. Y se ha solicitado una emergencia social por ese tema, ¿no? Es muy preocupante. Es muy preocupante. ¿Tienen alguna explicación? ¿Se han reunido? ¿Han hecho algún estudio? Tal vez sea demasiado rápido. ¿De las causas? ¿De por qué ha habido esta explosión perversa? Sobre todo en el segundo semestre del año. Sí. Yo puedo decir una cosita, agregar algo. Me parece que, a ver si compartís. Puede ser que, porque he leído que la curva de peligro asciende, es más peligroso, digamos, cuando las mujeres deciden dejarlo. Y ahí es cuando se llega muchas veces a los asesinatos. Puede ser que hoy las mujeres toman más conciencia y los dejan. Yo creo que... Y eso tiene que ver con que hayan tantos asesinatos. Tantas reacciones. Creo que no. Creo que fundamentalmente tiene que ver con que el feminicidio ha tomado estado público. Se lo está mirando, se lo está analizando en los medios. Hay, digamos, programas específicos sobre la temática. Entonces, como que se les ha empezado a entrar en las estadísticas, entre comillas, oficiales, como un tema de interés. A ver, esto quiere decir... Perdón por la interrupción. Esto quiere decir que no es que hay más, sino que se conocen más. Se conocen más casos desde ya. Antes los policiales eran moneda corriente. Esto no lo podemos negar. Ahora, ¿quién lo evaluaba? ¿Quién lo monitoreaba? Hoy día tenemos organizaciones nacionales, ONG, ¿no? De diferentes provincias conformadas por mujeres. Y el Estado también. Que monitorean específicamente esta temática. En realidad las cifras oficiales y oficiales no están como data, ¿no? Lo que hay es lo que ha hecho la Casa del Encuentro, que es una ONG de Rosarina, que han evaluado todo lo que ha salido a nivel... Ya llevan tres años con esta temática. En los medios, todo aquello que se denuncia, ¿no? Y que sale en los medios. Son las cifras que estamos manejando. Oficial, oficial, aún no hay nada. Yo creo que hoy día se le está dando prensa. Entonces nos enteramos lo que está pasando diariamente. Históricamente, históricamente, el tema de la violencia hacia las mujeres ha estado tapado. Creo que llevamos, entre comillas, tres años que esto se puede estar hablando en los medios de prensa, en los medios gráficos. Sí. Y que además se habla de violencia de género y no... Y se habla de violencia de género, que en realidad nosotras preferimos hablar de violencia hacia las mujeres, no de género. Porque el género abarca, digamos, al par binario hombre-mujer, que en realidad no existe, por un lado. Y por otro lado, sabemos que las cifras marcan que en el 98% de los casos, los violentos son los hombres. Y las víctimas son mujeres. Y las víctimas son mujeres. Y las que quedan lastimadas, en muchos casos mutiladas. Y la verdad que ahora estamos viendo muertas, son las mujeres. Entonces, por eso nos interesa a nosotras hablar de violencia hacia las mujeres, porque es específico. Hay una información que sale en el diario Los Andes. No sé si en tapa, porque estoy viendo online. A ver, yo tengo el diario. Vivo en un hospital con sus hijas porque le tiene miedo a su pareja. No, no está en tapa. Esto es en San Juan. Está en un centro de salud. Y ya tiene una nena de 5, otra de 10. Y llevan 6 meses en un centro de salud. Según la información que aparece en el diario Los Andes, esto ocurriría en San Juan. Sí, lo que estamos escuchando permanentemente nosotras al trabajar con esta temática es que las mujeres, un poco lo que decía recién Silvia, digamos, ante la amenaza de los violentos, de que ella pueda anunciar o se pueda ir, empieza, bueno, a donde vayas te voy a encontrar, a donde vayas, hoy, por ejemplo, una persona que entrevisté me decía, tengo mucho miedo porque él siempre me dice, donde vos vayas va a ir Juanito detrás tuyo. Vos sabés que Juanito de ahora en más es tu sombre. Resulta que Juanito es un ayudante que este hombre tiene, que tiene 2 metros, tiene una persona que pesa aproximadamente 150 kilos. Entonces, claro, una especie patovica. Entonces ella, por ejemplo, me decía, estoy aterrada de ver que en cualquier momento va a aparecer Juanito donde yo esté. Y cuando no es Juanito, ellos mismos, te voy a encontrar, te voy a reventar, fíjate lo que está apareciendo en los medios. Bueno, esto, digamos, es así. Pero cuando una lee, por ejemplo, como en este caso vos decís ahí, que en San Juan una mujer 6 meses, en un centro de salud. Bueno, acá estamos hablando de un caso verdaderamente de una ausencia absoluta del Estado. Porque no puede ser ser sostenida en un centro de salud que por otro lado es medio raro esa noticia porque los centros de salud, por lo menos los que conocemos en Mendoza, no tienen habitaciones para que la gente se quede. A no ser que duerman en un consultorio. Es una cuestión totalmente insaludable. En la camilla. En la camilla con los niños o las niñas que tengan. Pero creo que de todas formas, por lo menos los casos que más o menos nosotras trabajamos en Mendoza, desde el Estado, desde las organizaciones, los hombres en general amenazan mucho. Pero es bien cierto, y yo creo profundamente, que cuando hay un señalamiento de la ley, cuando el Estado se involucra desde los juzgados y le dicen, no señor, hasta aquí llega, se paran en un gran porcentaje de los casos. O sea, cuando se denuncia. Cuando se denuncia. Estamos hablando, a donde yo trabajo, que no lo voy a decir por razones obvias, estamos recibiendo aproximadamente, semanalmente, unos 6, 7 casos de violencia que han tenido que irse de la casa a huir. Volvemos. Violencia contra la mujer. Contra las mujeres. O sea, mujeres que verdaderamente llegan todas lastimadas, marcadas. La semana pasada tuvimos un caso de urgencia la señora llegó apuñalada. Y fue al lugar donde... Y fue al lugar a pedir ayuda. Bueno, en otro momento, no sé si hubiese ido, ¿no? En otro momento creo que no. No sé si esas 7... Están visibilizadas. Están llegando. Están llegando. Están llegando, digamos, de una forma sorprendente. Están pidiendo ayuda, digamos. Están pidiendo ayuda. No tienen a quién pedirle, porque ese es el tema. Bueno, ahí está, digamos. En esto también hay que destacar que casi, casi todas las municipalidades, aquellas que tienen voluntad política, porque desde el gobierno nacional tengo entendido que se bajan partidas presupuestarias para las áreas, entre comillas, de la mujer. Las municipalidades que tienen disponibilidad, digamos, política, han armado sus pequeños equipos. Tampoco no hay tanto presupuesto, no se vayan a creer, pero han armado equipos y se está intentando dar cabida a tanta denuncia, ¿no? Y hay una ley. Y hay una ley, la 26.485, que es la ley de violencia. Es una ley muy compleja, es una ley que es muy abarcativa, que hay que seguir trabajándola. Y sobre todo, nosotras siempre le pedimos al Estado, ¿no? Porque la ley es muy linda, muy compleja, pero no hay presupuesto. Acá en Mendoza no hay presupuesto para sostener esa ley. Es el tema de los refugios, que salió una diputada. Bueno, eso es uno de los tantos temas, porque en realidad el tema de refugios es bastante conflictivo, es un tema a trabajarlo mucho, digamos, porque yo, por ejemplo, voy a hablar en lo personal y no como Juana, y también un poco como Juana, ¿por qué no? Pero nosotros pretendemos refugios, pero los refugios no pueden ser siempre el mismo refugio. debería tener el Estado hoteles o residencias donde sepamos, residencias hasta universitarias, donde sepamos que, bueno, tenemos tantas camas por semana, para que una... Pero en general lo que se observa también es que las mujeres tienen recursos de red, ¿no? Alguna tía, alguna vecina, alguien las cubre, las apoya. Los refugios, entre comillas digo esto, porque no sería ideal un lugar, deberían estar. Deberían estar. Pero no los tenemos. Para poder ir con las niñas. Porque también es cierto que llegan mujeres que no tienen nada de red. Hay de todo. Claro. A ver, se me ocurre, a ver si vamos enfocando el tema. Este también es un tema de inseguridad. Claramente, es un tema de inseguridad. Es claro, es tan claro, sí. Esperá, y ahora a ver. Como los temas de inseguridad, específicos, con sus características específicas, me parece que hay como dos niveles, ¿no? Una de una emergencia, cuando viene una mujer golpeada, apuñalada, como te pasó a vos, es la emergencia. Y hay otra. Una sería la política de emergencia y otra sería la política de Estado a largo plazo para ir cambiando culturalmente el asunto. ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cuál es la visión que tienes? Sí, verdaderamente es cierto lo que dos marcás. Una son la actuación que hay que hacer en emergencia, que hay que darle cabida a esa persona desde todo punto de vista, legal, psicológico, económico, que inclusive hay municipios que dan una ayuda económica, pero es solamente de tres meses, porque los municipios no cuentan tampoco presupuesto. Bueno, esa es la emergencia, sí. Y esa es la emergencia. Y en emergencia necesitamos, de hecho, los refugios, ¿no? Y otro tema es, bueno, la prevención, que sería lo primario, ¿no? Que hay que hacer grandes campañas de prevención. Pero también es cierto que la violencia hacia las mujeres es un tema muy complejo. Cuando las mujeres nos encontramos dentro del círculo de la violencia es muy difícil de salir. Pero es en el lugar más inseguro en el cual estamos. De hecho, según las estadísticas hechas por la Casa del Encuentro, es mucho más inseguro estar las mujeres dentro de nuestras casas que fuera de ellas, digamos, en cuanto a nuestras vidas, ¿no? Por la cantidad de muertes que ha habido este año. Y por las violaciones también. Las violaciones y todo tipo de abusos, ¿no? Todo tipo de abusos. Y me gustaría destacar algo, ¿no? No solamente en las mujeres, en las niñas, en las ancianas. Porque hay mucho maltrato también hacia las personas de la tercera y cuarta edad. Sobre todo las mujeres, ¿y por qué digo esto? Porque las mujeres se mueren mucho después que los hombres. Y hay muchas personas grandes que también vienen a pedir ayuda por la violencia ejercida sobre ellas por sus hijos, a veces por sus hijas, inclusive por nietos. Hoy se conoció el caso de dos mujeres asesinadas, violadas y asesinadas. Madre e hija, una mujer de 32 años y la madre del 70 y pico. Hoy. Hoy, hoy seguro. Este caso no lo desconozco. Hoy sí me enteré que otra joven ha muerto en manos de su pareja en Puerto Madre. En Puerto Madre, sí. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar donde hay que trabajar. En principio, en las escuelas, ¿no? Claro. Pero estábamos analizando, creo que ayer, que en los medios salía el maltrato, por ejemplo, a las mujeres que han sido elegidas para un cargo, por ejemplo, como diputada o como ministra o como directora, por ejemplo, del Teatro Independencia. Y se dijeron barbaridades. ¿Por qué? Porque era joven y linda. Sobre todo esta mujer, de esta última que tiene 20 años. dijeron en los medios de comunicación, con una falta de respeto total hacia la persona, cosas como que si tenía relaciones con el secretario... Es decir, que había sido designada porque supuestamente había sido amante... Favores sexuales. Una cosa terrible y nadie, nadie, no, nadie no, nosotros sí, pero nadie le había preguntado por su plan de gestión. Claro, van a los, digamos, a lo privado, lo trasladan a lo público y lo público lo mezclan con lo privado y por ahí seguramente con la mayoría de las cosas mentiras. Pero alguien tiene que salir a decirle a estos medios que no pueden hacer eso. Bueno, pero... ¿Se puede hacer eso? De hecho lo hacen, poder se puede, no deberían, pero esto es histórico. De hecho, yo me acuerdo, antes de que asumiera la presidenta que tenemos, que decían que era bipolar. Claro. De Nilda Garré se decía que iba al Ministerio de Seguridad por venganza, de Del PON se decía que era una inútil, que estaba ahí para que Kirchner la manejara. Bueno, de toda la funcionaria, Marcó del PON, no me acordaba bien el Marcó del PON. Director del Banco Central. Exactamente. Y de allí para abajo, bueno, siempre que se está en estos cargos, digamos, está a merced de comentario nefasto, totalmente sesgado por el género al cual pertenezca en este caso femenino. De todas maneras, es mucho más grave lo otro. Está bien, pero eso dijo la educación. Sí, está bueno. Y los medios deberían tener, digamos, como un compromiso a aportar a la educación de las ciudadanas y los ciudadanos. Si tuviéramos, digamos, los medios se comportaran como deberían comportarse en la gran mayoría de los casos, no tergiversarían las informaciones como lo hacen, darían mejores mensajes, se dedicarían a tomar temas que realmente son útiles para la sociedad y no las tonteras que uno ve en los diarios digitales por ahí que realmente es patético. Pero bueno, ese es un problema, digamos, estructural y cultural de los medios de comunicación. Ahora, yo pienso en los periodistas o el medio, los y las periodistas o el medio, porque ahí hay una responsabilidad. ¿Por qué O? Y no I. Podría decir I O. Claro, I O, claro. Y sí, desde las universidades como forma, bueno, es un tema bastante grosero, ¿no? Sí. y que ahora está tan en el tapete como que se analiza mucho todo el tema, todo el tiempo lo que los medios dicen. Pero bueno, es real también que nosotras, por la problemática que estamos viendo, necesitamos de los medios y necesitamos de medios serios y que verdaderamente sean medios para prevención. Hablando de medios serios, ¿qué será de ustedes mediáticamente el año que viene? Ajá, ajá. Mirá. Sorpresa. Y vamos a ver, sorpresa, ojalá. ¿Depende del caché? Claro, depende con qué podamos ver. No te arreglo con una docena de factura. Bueno, no sabemos. La verdad que siempre para nosotras es un placer, digamos, poder estar y ser escuchadas, ¿no? Así que, y poder transmitir porque creo que si algún oyente o alguna persona que está escuchando el candil cuando venimos las juanas y puede captar algo de esto y puede transmitirlo aunque sea en una charla de café o en el micro a alguien, siempre algo llega, siempre algo sirve y creo que por eso es que llega El candil tiene las puertas abiertas desde hace un montón de años. Ah, siete años cumplimos. Siete años. ¿Bodas de qué son? De primavera, creo. De primavera no sabía que existían. Es un calor. Sí, si son de primavera es caluroso, sí. Pero yo sinceramente creo que amerita que... Que tengan su espacio. Sí, tenemos ambición este año. Que las juanas tengan su espacio aún contra los intereses particulares del candil, digamos. Pero, a ver, el candil está, digamos. Bueno, muchas gracias, Julio. Así que, ojalá en el 2012, febrero o marzo allá, nos veamos nuevamente. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos que... Bueno, espero y esperamos, sí. Está bien dicho que nos veamos en el 2012. Sigue el candil, Por supuesto. Por supuesto. Un beso especial al resto de las juanas y uno muy especialísimo a doña Sofía. Bueno, bueno, muchas gracias. que es la co-equiper comunicacional de las juanas. Buen año, buena vida para todas y todos y sintonía fina para el 2012. Ojalá. Eso sería. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias, Sarita. Gracias por todo.